Si hay algo que necesita realmente de la razón, es la decisión de un voto. Es escuchar un proyecto, es escuchar un programa. Ese voto no debe estar mediado por la visceralidad ni por lo que dijeron, que dijeron, que decían, que habían dicho, que de pronto decían, que de pronto piensan, que no se sabe, uno se imagina que se imaginó, porque todo eso no tiene que ver con la razón. Muchas cosas faltan por perfeccionarle a la democracia. Muchas formas de inclusión aún todavía no están dadas. Pero hay una que tenemos, el voto. El voto es realmente lo único que podemos decir, yo con esto decido qué tipo de proyecto quiero. Entonces nosotros vamos a tener en este momento la posibilidad de decidir qué tipo de proyecto queremos. Es muy importante que ese voto, siendo un derecho tan peleado en la historia, se haga con toda la conciencia, se haga con toda la razón. El movimiento de la ilustración decía, en política tenemos que movernos por la razón, porque eso es lo que nos permite llegar a acuerdos y tener intercambio de ideas, y no discusiones viscerales. Que ese voto sea el fruto de una conciencia, de una razón, de un pensamiento íntimo y personal, que cada ciudadano y que cada ciudadana tiene, porque se ha conseguido a lo largo de siglos, y se va a ejercer de poder ejercer ese derecho, como creamos que mejor beneficia nuestros sueños y nuestros proyectos. Era una invitación, desde la historia y desde los tiempos, para votar y ejercer el derecho ciudadano, por el que pelearon los franceses, los ingleses, que reconocían los hiruaqueses, que reconocían los griegos, y que reconocían los vikingos, y que hoy nos asiste a nosotros. De eso se trata. Ese era el cuento para hoy, nota de actualidad, en tiempos electorales y en tiempos de grandes definiciones, en el mundo en el que estamos y en la tierra en la que vivimos. Gracias. Gracias.